En la mano, delante de Dios y estos testigos Hoy quiero hablarte, amado mío Tú has sido una oración contestada La luz en medio de mi oscuridad No puedo pedir nada más Tú me has enseñado en el camino Que hay que siempre sonreírle al enemigo Y no dejar que de mí se burle Tú me has enseñado en el camino Que hay que siempre sonreírle al enemigo Y no dejar que de mí se burle Por eso dije que sí Y lo dije con libertad Dije que sí Dios me dio la seguridad Dije que sí Tengo la seguridad Que nunca me dejará Dije que sí Aunque todo vaya mal Dije que sí Dije que sí Número en la razón Resistente a las tormentas Los vientos no te hacen marchitar De ti aprendí perseverancia, aprendí a entregarle El enemigo no puede burlarse de nuestra adoración De ti aprendí perseverancia, aprendí a entregarle El enemigo no puede burlarse de nuestra adoración Por eso dije que sí, y lo digo con libertad Hoy dije que sí, Dios me dio la seguridad Yo dije que sí, tengo la seguridad Que nunca me dejarás Dije que sí, aunque todo vaya mal Dije que sí, dije que sí Dije que sí Dije que sí Dije que sí, Dios me dio la seguridad Dije que sí, Dios me dio la seguridad